Cálamo, Centro Literario, presenta Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza Como todos los martes tenemos una cita con Esperanza, buen rostro aquí en la cabina de Imagen Radio. Esperanza, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias José Luis, ¿cómo estás tú? Pues listos para este respiro de la semana contigo. Y este respiro va a ser muy especial, tenemos un invitado muy especial que lo conocí yo en el marco de Guanleer, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y Vico ya sé que ya estás en la línea, ¿cómo estás? Bienvenido a Imagen. Pues muy bien, Esperanza, aquí en mi segunda casa, la primera es la UNAM, la segunda es Imagen, así que yo encantadísimo. Eso. Es colega también. Muy bien, bienvenido, qué gusto tenerte por acá, Vico. Es un placer, adelante Esperanza, hablemos. Pues hoy vamos a hablar de tu libro, Ética para Desconfiados, y para quienes siguen nuestra transmisión en Facebook, también me traje tu otro libro, Filosofía para Desconfiados, que fue primero que este. Entonces yo te pediría que, claro, haciendo un poco más de énfasis probablemente en tu libro más nuevo que es Ética para Desconfiados, pero que nos cuentes un poco por qué escribir estos libros están dirigidos a un público adolescente, es filosofía y ética para adolescentes en realidad. Bueno, pues, a ver, tú dices. Vamos a empezar por el principio. Realmente, el por qué escribir libros de divulgación de filosofía es porque creo que es una necesidad que debería estar recetado por todos los médicos del mundo, ¿no? O sea, hay que leer filosofía, hay que perder el miedo a la filosofía, y lo que se pretendió hacer con Filosofía para Desconfiados es eso, desmitificar la filosofía y acercarla al común de los mortales. Eso sí, se jugó un poco con una imagen más juvenil, pues porque esto parece que le quita un poco de hierro al asunto, aunque en el fondo no solo lo leen los jóvenes, lo leen los mayores, lo leen los profesores y les encanta. Y el segundo, el por qué hacer un libro de ética, y sobre todo si enfocado, este sí, de verdad, a gente mucho más joven, pues es por la realidad que estamos pasando. Dos años de confinamiento, dos años de encierro, de soledad, de soledad forzada y necesaria, y bueno, pues arrojar un poco de luz desde la ética, porque la ética es fundamentalmente el modo en el que nos relacionamos los seres humanos, nada más, y no hacer un libro para solucionar problemas, sino para anticiparnos a los problemas. Creo que la filosofía tiene eso como gran ventaja. Nosotros no vamos poniendo curitas, nosotros vamos intentando evitar que se haga la herida, ¿no? Entonces, en este caso, Ética para desconfiados es un libro de ética, no cabe la menor duda, escrito en un tono muy sencillo, muy cómodo de leer y de entender, y una muy buena herramienta para los jóvenes que están un poco destitados, para los profesores que necesitan un acercamiento a esta materia, que suele ser la asignatura obligada en bachillerato, y también para los padres, para que recuerden un poco cómo era ese paso por la juventud y puedan volver a entender bien qué es ser joven y cómo ayudar a sus hijos. Claro, y a mí me gustaría hacer un énfasis aquí, porque yo que ya lo leí este de Ética y el de Filosofía ya casi lo termino, me impresiona mucho como esta conexión que haces con uno como adulto, de recordar cómo éramos cuando éramos jóvenes, las angustias que teníamos, lo que nos preocupaba, lo que nos conflictuaba, ¿no? Entonces tú como padre, ¿por qué le recomendarías, o sea, qué le dirías a un padre que cómo le va a servir este libro a sus hijos, por qué dárselos, por qué incentivarlos, ¿no? Pues mire, lo primero es porque creo que todo padre lo que quiere siempre es la felicidad de su hijo, lo mejor para su hijo, ¿no? No solo una felicidad vacía que está en el regalar cosas sin tornizón, sino una felicidad que es el conseguir que nuestros hijos se labren un camino por ellos mismos y sobre todo que no estén solos. Yo creo que eso es algo muy importante. Ningún padre quiere ver solo a sus hijos. Si muchas veces cometemos el error de regalarles tablets, de regalarles teléfonos celulares, de regalarles el Internet de esta manera, es porque muchas veces nos sentimos culpables de algún modo de que nuestros hijos estén solos, no nos gusta y queremos que, bueno, que no se nos angustien, ¿no? Bueno, un libro siempre es un buen compañero, un libro no es una terapia, o sea, un libro es mucho más económico que tener que ir cada 15 días a un psicólogo y un libro puede abrir muchas puertas o puede abrir muchas portadas de otros libros. En este caso, mi libro lo que pretenden hacer con la gente más mayor es que recuerden, es que, Esperanza, la edad no solo nos trae canas, también nos trae dureza cerebral. Cada vez que nos hacemos más adultos nos olvidamos más del mundo de nuestra juventud, incluso llegamos a despreciarlo y lo vemos como poco importantes sin darnos cuenta de que todos esos fracasos, esos éxitos, esas alegrías, esas tristezas de la juventud son las que han formado el carácter que hoy tenemos como adultos. Y entonces, bueno, pues en mis libros lo que pretenden es en gran medida dar un golpe de realidad a los más adultos que recuerden lo que era pasar por ese trance de la adolescencia que no es más que una promesa de ser adultos y en muchos casos ni siquiera se cumple porque anda que no hay por ahí adultos que son niños, que están infantilizados, estamos constantemente rodeados de ellos. Bueno, pues ellos hicieron un mal tránsito por la juventud. Entonces, claro, era muy importante ponerme como padre en el papel de padre y como filósofos en el papel de filósofos, decían los clásicos epicuros que, bueno, pues de alguna manera los médicos curaban los cuerpos, pero los filósofos curábamos las almas. Y, oye, a mí lo que me impresionó mucho, que lo comentábamos aquel día que nos vimos, es el lenguaje que utilizas. Utilizas un lenguaje sencillo, muy claro, extremadamente explicativo, me parece a mí que es, no hay forma de perderse en él, pero por otro lado le hablas al joven en la misma sintonía, ahora sí que en la misma sintonía que están ellos ahorita, ¿no? De redes sociales, de todas estas cosas que a ellos les suenan muy familiares y que creo que con ello logras un acercamiento completamente y logras como esta empatía o esta sincronización con el joven. Es que hay que recordar que la filosofía es un arte de palabras, es un arte de comunicación y que el gran filósofo que todos recordamos siempre, pues es el gran Sócrates, un filósofo que lo que hacía era andar por el puerto del Pídeo en Atenas, andar por el Ágora, por el foro, por los espacios públicos y hablar a la gente en su propio idioma y hacerles ver que la filosofía era una herramienta al alcance de todos. No es algo elitista, no es algo difícil de entender, claro que hay textos difíciles, pero el introducirte en la filosofía, en el arte de pensar, no es algo que se tenga que hacer con un idioma que no sea el propio. Entonces, bueno, pues esa es mi herencia filosófica y era importante que la gente se diera cuenta de eso, de que hay que perderle el miedo a los libros que pongan filosofía en la portada. Sí, exacto, y desmitificar este asunto de que la filosofía es aburridísima y no me va a servir de nada, igualmente la ética. Que eso creo que es un esfuerzo muy importante y creo que con estos libros tú logras eso. Si le damos la oportunidad como padres y le damos una revisada, de verdad vamos a conectar con tus libros y entender por qué es importante que se los hagamos llegar también a nuestros hijos, que los incentivemos, porque rompes con esto, no es para nada aburrida y es sumamente práctica. En el fondo además es práctica, son conceptos muy llevaderos a nuestra vida, a nuestro día a día y en esa búsqueda pues de la felicidad y un poco de la paz también, ¿no? Yo siempre pienso que el mayor halago que se le puede hacer a un filósofo es decirle que su pensamiento, que sus libros, que sus conferencias son útiles. La palabra utilidad en el mundo de la filosofía parece que está muy lejos y que a los filósofos solo planteamos más preguntas, pero no es cierto. También planteamos muchas respuestas, muchas soluciones y la ética va de eso, la ética va de solucionar, la ética va de arreglar. Y bueno, pues si a ti así te lo parece y a los lectores también cosas que me dicen mucho, pues créeme que yo también voy siendo cada vez un poco más feliz. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les recuerdo el nombre Ética para Desconfiados y Filosofía para Desconfiados de David Pastor Vico. De verdad, confíen en mí. Súper recomendables. Gracias David. Muchas gracias compañeros. Abrazo. Hasta luego. Está muy disruptivo el tema, como dices, de algo, hacerlo tan llevadero, ¿no? Están maravillosos y los jóvenes creo que necesitan algo, algo que les cambie su pensamiento, algo que les abra nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevos horizontes. Pero me gustó lo que le dijiste, lo de ser útil, cómo puede ser útil la filosofía y creo que se quedó también con eso. Sí, y es que lo es, de verdad, si lees estos libros encontrarás la parte utilitaria en ambos conceptos que tradicionalmente los tenemos así como, ¿qué onda con esto? Sí, muy. ¿Para qué me va a servir en la vida? ¿Cuándo lo voy a aplicar, claro? Él te dice cómo y para qué. Bueno, pues qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Sí, por favor, pues estoy en Spotify, Instagram y YouTube, que voy a subir la reseña en unos días más. Gracias, bonita noche, Esperanza. Al contrario, igualmente. Calamo Centro Literario presentó Los libros de esperanza